ha amanecido un día más tormentoso con muchísimo menos calor y mirar esta la dedico aquí que carlos a vosotros chicos una locura y a daniel también acabo de amanecer hace frío todavía con 16 17 grados con viento nublado perfecto para que estas bichas salgan a asolearse un poco y nada aquí la encontrado para que veáis estaba lenta porque está fría obviamente y ver qué preciosidad un patrón más oscuro marrón crema y nada pues irá aquí a su a su historia que bonita adiós qué bonita no 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 no